Prepara ya tu corazón Es tiempo de amar, de dar y de esperar Canta con gozo, se acerca el Señor Prepara caminos y siembra el amor Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida Que llegue tu luz, tu esperanza, tu alegría Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida Que llegue tu luz y amanezca pronto el día Porque tu reino ya vendrá y la esperanza nacerá Viene tu luz, ven pronto Jesús Prepara ya tu corazón Es tiempo de amar, de dar y de esperar Canta con gozo, se acerca el Señor Prepara caminos y siembra el amor Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida Que llegue tu luz, tu esperanza, tu alegría Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida Que llegue tu luz y amanezca pronto el día Porque tu reino ya vendrá Y la esperanza nacerá Viene tu luz, ven pronto Jesús Viene tu luz, ven pronto Jesús Viene tu luz, ven pronto Jesús Jesús Gracias por ver el video